¿Qué onda bandas? Soy Mau y hoy vamos a ver cuánto cuesta hacer un Ironman. Gente, bienvenidos a un nuevo video de Road to Cozumel, la serie que voy a estar haciendo, que hago un Ironman de cero. Bueno, digo de cero porque yo nunca había hecho un Tretlón, entonces por eso digo de cero, pero sí hace ejercicio, ¿no? Entonces, el video del día de hoy se trata de cuánto cuesta hacer un Ironman, ¿no? Y yo creo que esta parte, pues sí es de pensarle, porque no es tan fácil conseguir todo el equipo, o sea, sí se necesita de buena lana ahorita, hacemos el total de cuánto cuesta, pero sí se necesita de buena lana para llegar a hacer un Ironman, ¿no? Bueno, quiero hacer énfasis primero en tres puntos. El primero es que ya había cosas que yo tenía, ¿no? Como por ejemplo tenis, ropa para correr, playera, short, cosas de anotación, porque yo nadaba antes. Entonces, en ese aspecto no es todo de cero, cero en mi caso. Puede haber gente que sí empiece de cero, que no tenía absolutamente nada, entonces, pues es nada más para considerar eso, que yo había cosas que ya tenía. Dos, no compré necesariamente todo, o hubo cosas que me dieron descuento de patrocinadores que se unieron a este proyecto. Hubo gente, por ejemplo, o equipos, marcas como Coco Line, como Java, que es de la bici, como Your Bike, que es de los accesorios, que o me dieron las cosas, o me hicieron un muy buen descuento. Entonces, muchísimas gracias a estas marcas y a esta gente por animarse a participar en mi proyecto. Y, pues tres, que el precio, la verdad es que no tiene límites. O sea, como puedes tener una bici de 20 mil pesos, te puedes ir por una de 200 mil pesos. Entonces, lo que quiero hacer aquí es más o menos que se den una idea, o tener como una media de qué es lo que costaría, ¿no? Porque como te puedes ir para abajo, te puedes ir para arriba también. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a empezar por nombrar los artículos y los precios de cada uno. Primero, y lo más importante, es la inscripción, ¿ok? Porque si no te inscribes, obviamente no va a ser el Iron Man. La inscripción está alrededor de los 800 dólares, que son como 16 mil pesos mexicanos. No tiene que ser un pago completo. Iron Man, si es en las primeras semanas o primeros meses, te da la opción de pagar la mitad. Y te da como, por ejemplo, yo me inscribí en noviembre y empecé a pagar la segunda mitad en febrero. Te dan opción de tres mensualidades. Entonces, la primera mitad serían 8 mil pesos, pues eso sí es de trancazo en noviembre. Y las otras, los otros 8 mil pesos que son en pagos de dos mil y pico, febrero, marzo y abril. Entonces, es lo primero y más importante. Ahora sí, las cosas. Primero, natación. Esto ya lo tenía, que son gogles, estos son cobra, no son necesariamente para triatlón, pero pues sirven muy bien. Estos son bastante caros, si te metes a los rangos de natación, pero puedes conseguir gogles desde 200, 300 pesos. Gorra de natación, igual este es de Coco Lime. Puedes conseguir una gorra de espido, arena, escualo, 200, 250 pesos. Entonces, trajes de baño. Ahora, hay dos que yo uso. Este es Swimsy, que es Brief, que a la mayoría de los triatletas no les gusta porque como que les da pena usar el calzón. Pero a mí me gusta porque yo no daba desde antes. Este es Swimsy, este cuesta como 400 pesos, más o menos. Y este que es Jammer, que es más largo, que es lo que usan más los triatletas, es de 600 pesos. Entonces, ahí va la natación. Bueno, seguimos. Segunda parte, la corrida. La corrida yo creo que es lo que menos equipo necesitas. Lo que más necesitas o lo único prácticamente serían los tenis. Estos son unos tenis que yo ya tenía, mis uno me los dio mi papá. Y tengo otros que son marca Brooks también. Cuestan, porque también en tenis te puedes ir muy arriba. Hay tenis de 6 mil pesos, hay tenis de mil pesos. Yo creo que tirándole a la media, podemos decir 2 mil, 500, 3 mil pesos. Que es por lo menos lo que me costaron los Brooks, que son los Ghost 12. Costaron 2 mil 500, creo. Y además de los tenis, bueno, yo creo que cualquier persona tiene ropa para correr. No tiene que ser ropa específicamente para correr. Para empezar, yo creo que puedes ponerte cualquier ropa más o menos que puedas usar ahí para deporte. Entonces, eso no lo voy a incluir porque todo el mundo tiene ropa. Lo que sí voy a incluir es una visera o gorra. Esto sí, yo creo que es un must o debes de tener. Visera, por ejemplo, Coco Lime cuesta 300, 400 pesos. Igual esta New Balance me costó como 400 pesos. Entonces, ahí va lo de correr. La ropa no la incluyo. Ahora, seguimos con lo que es lo más caro y es lo que eleva muchísimo el precio del Ironman, que es lo de la bici. Esto es lo más caro y para lo que más te tienes que preparar de meterle billete porque es lo que más necesitas. Primero, el casco. Este casco es un laser, no sé cómo se llame, que me lo dieron o lo conseguí en Your Bike. Todo lo de bici casi es de Coco Lime y Your Bike. Este, el casco, creo que cuesta 1,500 más o menos. Entre 1,500 y 2,000 pesos. Te puedes ir para abajo y para arriba. Igual. Este, pero muy importante porque, pues, es súper necesario. Cualquier caída necesitas el casco para protegerte. Ahora, las zapatillas o clips. Estas, a lo mejor para empezar, no son necesarias. O sea, sí puedes darle a la bici sin clips, que es lo que se va, se pega al pedal. Para que puedas ir empujando y jalando, empujando y jalando. Puedes empezar con tenis normales, o sea, no hay ningún problema. Pero, pues, el chiste es irte acostumbrando desde el principio, porque esto es lo que vas a usar en el Ironman, ¿no? Entonces, estas más o menos, están como alrededor de 2,000 pesos. No son ni muy pro, ni muy abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí la media. Lentes. Igual. Estos son de Your Bike, que vienen con diferentes micas. Que le puedes cambiar a transparentes o espejeadas. Estos están alrededor de los 800. A mil pesos. Que te vienen con el estuchito y todo. Yo creo que son muy necesarios. El primer día que fui a la bici, yo me fui sin lentes. Uno, te quita el, o te protege del sol. Y dos, de las cosas que te pueden ir entrando. En mi primer día en la bici, me entró un mosquito al ojo. Me tuve que parar. Y como me paré, traí los clips. No he estado acostumbrado a los clips. Y me caí. Entonces, muy necesarios. Yo creo que, eh... Súper necesarios. Total, 800 a mil pesos. Ahora, ropa para bici. También puede haber gente que diga que no es necesaria. Yo creo que sí. Te hace un paro enorme. Primero, el jersey. Este es de Coco Lime. Cuesta alrededor de 1,500 a 2,000 pesos. Los jerseys de Coco Lime. Va pegado al cuerpo para el aire. Y tiene estos compartimientos que son para termos, geles o cualquier cosa que quieras meter. Llaves, etcétera. 1,500, 2,000 pesos más o menos. Y las mallas. Que esto yo creo que sí es importante. A lo mejor puedes usar playeras normales para la bici. Pero la malla tiene este cojín que te va amortiguando en el asiento de la bici. Porque sí, cuando empiezas, es una friega. Las nalgas te duelen durísimo. Te duelen mucho el cuello, las manos y las nalgas. Y para protegerte lo más que puedas, pues es las mallas. De todos modos te van a doler, pero sí te protege un poquito más. Estas son o cuestan alrededor de 2,000 pesos. Puedes conseguir en otros lados. A lo mejor mallas más baratas, en decathlon o así, he visto. Pero estas de Coco Lime me han dicho que son de muy, muy buena calidad. Te duran mucho. No se apesta la ropa. Entonces, la verdad es que están muy chidas. Ahora vamos a lo que es lo más caro de todo el equipo, que es la bici. La bici, la verdad es que el rango del precio de una bici es gigante. O sea, hay bicis de 200,000, 100,000 pesos. Esta bici es de Java. Me la recomendaron mucho la marca. Y me acerqué yo con los de Java, con Juanal, que es el que tiene la distribución aquí en México. Y fue el que me recomendó esta bici para lo que yo iba a hacer. No es tan dinámica, vamos a decir. O sea, no es tan fácil maniobrar. Está como más aeróbica. Pero en el Ironman, pues lo que buscas es ir en una posición cómoda. Y no hay mucha maniobra. O sea, son muchas rectas, pocas vueltas. El circuito de Cozumel está plano. Entonces, le expliqué más o menos lo que yo quería. Me recomendó esta. Vamos a meterle en la bici una media de 30,000 pesos. Porque creo que sería un buen punto de inicio. Porque también no quieres una bici muy pesada. A lo mejor los cambios o lo que son los gears. No quieres que sean como de mala calidad. O sea, si quieres algo bueno, si vas a estar rodando tanto tiempo. Son 6 horas más o menos en el Ironman. Entonces, vamos a meterle una media de 30,000, 40,000 pesos para la bicicleta. Y también agregarle lo que son los pedales. Los pedales es donde va el clip. Que es para que vayas prácticamente pegado al pedal. Empujando y jalando. Estos cuestan aproximadamente, le vamos a echar unos 1,500 pesos, ¿no? El pedal. Entonces, eso es todo por la bici. Y falta lo que es el reloj. Que ya sería prácticamente lo último. El reloj y el trisuit. Pero el trisuit todavía no lo tengo. Pero bueno, el reloj también hay muchos rangos, la verdad. Este es un Garmin 935. Forerunner 935. Que aquí en México, si lo checas hoy en Amazon, cuesta como 7,000 pesos. Hay un nuevo modelo que es el 945, que es más caro. Y también hay relojes que son para teatlón mucho más caros. Que son como más, están más sólidos, están más protegidos. Que puedes llegar hasta los 20,000 pesos. Entonces, también el reloj es algo que puede variar mucho de rango. Porque también puedes encontrarte uno de 3,000 pesos. Que es, por ejemplo, un Vivo Active 3. Depende mucho para qué lo quieres. En este caso, yo compré este porque tiene 16 horas de GPS. Entonces, tú lo puedes usar en un evento, en una carrera de natación, corrida o bici. Y te va a durar 16 horas todo ese lapso en el que te está marcando el mapa, velocidad y toda esa información. Si tú vas a hacer un evento de menos distancia, o menos, que no necesitas tanta pila, se te puede bajar el costo muchísimo. Este, la verdad es que está muy bueno. Y yo encontré, aparte, un paquete en Amazon, Estados Unidos. Que por 2,000 pesos más, te vienen bandas de resistencia. Cosas para, por ejemplo, el kit para ponerlo en la bici. Cables extras, conectores para la pared. O sea, muchas cosas. Pero vamos a ponerlo aquí, 7,000 pesos. Porque es lo que cuesta más o menos este. Que tiene la pila necesaria para tú hacer un Ironman. Entonces, vamos a sacar un 7,000. Y, por último, pues es el Trisuit, que todavía no lo tengo. Vamos a ver si Coco Lime saca Trisuits para ese entonces. Creo que sí tienen planeado sacar. Yo creo que si sacan, pues voy a usar un Trisuit Coco Lime. Pero están alrededor, por lo que vi, de 2,500 para arriba. Más o menos, 1,500, 1,500 para arriba. También hay Trisuits de 6,000 pesos. Entonces, la media la vamos a dejar en 2,500 para irnos muy arriba. Y eso sería todo por los costos iniciales. Ahora, hay muchas cosas que no estoy considerando. Como pueden ser o como van a ser entrenador. Tú al mes, puedes o no estar pagando un entrenador. Hay gente que descarga programas de Ironman la página y se los echa a ellos mismos. Yo recomendaría tener un entrenador. Y más si eres nuevo al deporte. No tienes absolutamente idea de la carga de trabajo. Cuánto y cómo tienes que estar haciendo. De la forma. Entonces, yo lo que estoy haciendo es... Anne de la Parra es mi entrenadora como global. Estoy yendo a Fuga Ciclismo Inteligente. Que es la parte de la bici, la parte de rodillo y nutrición. Que también Jorge es nutriólogo. Y estoy yendo con un entrenador que se llama Sebas al parque para la corrida. Entonces, como que me estoy metiendo especialmente en cada deporte. Para poder mejorar más rápido también. Pero ese es un costo que no estoy considerando. Que le puedes agregar al mes. Segundo es nutriólogo. El Ironman te consume muchísimo energía. Entonces, es muy importante estarte nutriendo bien. Para estar... Pues es... Metiendo gasolina al cuerpo que va a estar usando durante la semana en entrenamiento. Tercera, nutrición o suplementación. La comida, lo que te vas a estar gastando en el súper. Suplementación. También tiene un costo. Y pues son caros por lo general. Yo no tomo suplementos. Nada más estoy tomando proteína de Togo. Que se llama... La marca que es de una nutrióloga de aquí. Que se llama Paula Torre. Y pastillas de hierro. Pero es lo único que estoy tomando ahorita. No sé si en un futuro voy a tomar más o no. Bueno, también nutrición para salidas a carretera. Por ejemplo, en la bici. Necesitas geles, barras. Cada quien se acomoda con diferentes cosas. Pero esos geles pues también te cuestan. Entonces, también pues tienes que considerar eso al momento. Porque son... Si sales una vez a la semana. Pues es una vez a la semana que te tienes que estar surtiendo de nutrición para las salidas. Ahora, viaje a competencia. Este también es un gasto... Pues se puede considerar grande. Dependiendo a qué Ironman y a dónde te vas a mover. Es el gasto o la inversión que le vas a tener que hacer. En mi caso yo voy a Cozumel. Entonces, el vuelo es relativamente barato. Relativo porque pues... También se puede para arriba o para abajo. Pero es 3 mil pesos ida y vuelta a Cozumel de San Luis. Entonces, eso está muy bien. Pero es una semana de estancia. Comidas y todo eso allá. Entonces, pues también se tiene que considerar ese gasto que puede llegar a ser fuerte. Wetsuit también se tiene que considerar. Porque en este evento, en este Ironman, no te permiten usar wetsuit. La temperatura del agua no es lo suficientemente fría como para que necesites wetsuit. Hay Ironmans que sí necesitas usar wetsuit. Uno, por la temperatura del agua. Porque si no, es prácticamente imposible nadar. Y la verdad es que también te ayuda la nadada. Flotas un poquito más. Y son muy caros. Son muy caros también. Puedes rentarlos, pero depende de si vas a hacer triatlones a corto o largo plazo. Es como te va a convenir. Rack para la bici. Es algo que también no estoy considerando. A mí me prestaron un rack. Habrá gente que puede meter la bici en su coche. En mi coche sí cabe, pero es mucho rollo estar bajando asientos, quitando llanta y metiendo. Entonces, pues sí, te ayuda mucho un rack. Pero también pueden llegar a ser caros. Dependiendo de qué es lo que busques y qué tan fácil se instale y todo eso. Entonces, ahí puede variar. Refacciones para la bici y mantenimiento. Porque la bici, pues es... Yo creo que es importante estarle dando mantenimiento regularmente. Porque si la dejas mucho sin darle mantenimiento, después algo que se te rompa te va a salir mucho más caro que ese mantenimiento cada dos meses o cada lo que le tengas que estar dando mantenimiento. Y las refacciones, si se te llega a ponchar una llanta, si se te llega a romper un pedal o algo. Eso también no lo estoy considerando. Y por último, sería la rehabilitación. Es un proceso muy largo el entrenamiento del Ironman y son chingas muy duras. Entonces, vas a tener lesiones muy probablemente ligeras. Y tienes que ir a estar viendo con el fisio a rehabilitación, ya sea masaje o recuperación de esa lesión en la que te metiste. Entonces, pues es también considerar ese gasto mensual de ir una o dos veces al mes al fisio desde que empiezas al momento de tu Ironman. Entonces, con eso acabamos las categorías que no consideré. El total de todo el equipo que sí consideré da más o menos un total de $70,000. Te puedes ir para arriba y para abajo dependiendo de cómo le vayas moviendo tú a tus accesorios y qué tanto le vayas cambiando. Pero esa es una media con la que te podrías dar una idea e irte preparando si es que tienes pensado hacer un Ironman. Entonces, banda, eso fue todo. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, mándenme un mensaje o algo para seguir haciendo este tipo de cosas. Síganme en redes sociales, cómodo en el incómodo. Ahí es donde voy a estar subiendo todo mi proceso de entrenamiento. Y en el canal, si quieren seguir viendo estos videos, suscríbanse. Porque voy a estar subiendo cada semana, todos los jueves, videos de mi entrenamiento o diferentes cosas. Dependiendo de lo que vayan pidiendo. Entonces, muchas gracias. Vámonos.